Son las 7 y 20 de la noche en Roma del 24 de diciembre y la basílica de San Pedro está engalanada con flores rosas y blancas para la santa misa de la noche de la natividad del señor presidida por el santo padre son llevadas en procesión por 12 niños de italia india filipinas méxico el salvador corea y congo hasta el pesebre colocado en el templo por primera vez después de los dos años de pandemia la capital del cristianismo recibe a peregrinos de todas partes sin restricciones sanitarias además de la basílica unas 7.000 personas en la plaza otros 3.000 fieles siguieron la ceremonia a través de las pantallas gigantes en una noche serena y adornada con el árbol y el nacimiento inaugurados el 3 de diciembre pasado escuchemos la humilidad del papa traducida al español esta noche que nos dice aún a nuestras vidas después de dos milenios del nacimiento de jesús después de muchas navidades festejadas entre decoraciones y regalos después de tanto consumismo que ha envuelto el misterio que celebramos hay un riesgo sabemos muchas cosas sobre la navidad pero olvidamos su significado y entonces cómo reencontrar el sentido de la navidad y sobre todo dónde ir a buscarlo el evangelio del nacimiento de jesús parece escrito precisamente para eso para tomarnos de la mano y llevarnos de nuevo ahí a donde dios quiere sigamos el evangelio inicia de hecho con una situación similar a la nuestra todos están presionados y ocupados por un importante evento que hay que celebrar el gran censo que requería muchos preparativos en tal sentido el clima de entonces será similar al que nos envuelve hoy en navidad pero de ese escenario mundano el relato del evangelio toma distancia se para rápidamente la imagen para enmarcar otra realidad sobre la cual insiste se detiene sobre un pequeño objeto aparentemente insignificante que menciona tres veces y sobre el cual los protagonistas del relato convergen primero maría que pone a jesús en un pesebre después los ángeles que anuncian a los pastores un niño envuelto en pañales recostado en un pesebre después los pastores que encuentran al niño recostado en el pesebre el pesebre para reencontrar el sentido de la navidad es necesario mirar ahí pero porque el pesebre es tan importante porque es el signo no casual con el que cristo entra en la escena del mundo es el manifiesto con el que se presenta la manera en que dios nace en la historia para hacer renacer la historia que nos quiere decir entonces a través del pesebre el señor al menos a través del pesebre nos quiere decir tres cosas cercanía pobreza y concreción cercanía el pesebre sirve para llevar el alimento cerca de la boca y consumirlo más a prisa puede también simbolizar un aspecto de la humanidad la voracidad en el consumo porque mientras los animales en el establo consumen alimento los hombres en el mundo hambrientos de poder y dinero consumen incluso a sus vecinos a sus hermanos cuántas guerras y en cuántos lugares aún hoy la dignidad y la libertad son pisoteadas y siempre las principales víctimas de la voracidad humana son los frágiles los débiles también en esta navidad una humanidad insaciable de dinero insaciable de poder e insaciable de placer no hace lugar como fue para cristo jesús a los más pequeños a tantos por nacer pobres olvidados pienso sobre todo en los niños devorados por las guerras la pobreza y la injusticia pero jesús viene precisamente ahí niño en el pesebre del descarte y del rechazo en él niño de belén está todo niño y está la invitación a mirar la vida la política y la historia con los ojos de los niños en el pesebre del rechazo y de la incomodidad dios se acomoda viene ahí porque ahí está el problema de la humanidad la indiferencia generada por la prisa voraz de poseer y consumir cristo nace ahí y en ese pesebre lo descubrimos cercano viene a donde se devora el alimento para hacerse nuestro alimento dios no es un padre que devora sus hijos sino el padre que en jesús nos hace sus hijos y nos alimenta de ternura viene a tocarnos el corazón y a decirnos que la única fuerza que cambia el curso de la historia es el amor no se queda distante no se queda poderoso sino que se hace próximo y humilde el que se sentaba en el cielo se deja recostar en un pesebre hermano hermana dios esta noche se hace cercano a ti porque le importas desde el pesebre como alimento para tu vida te dice si te sientes consumido por los eventos si tu sentido de culpa y tu insuficiencia te devoran si tienes hambre de justicia yo, dios, estoy contigo sé lo que vives lo he probado en aquel pesebre conozco tus miserias y tu historia nací para decirte que estoy y estaré siempre cerca el pesebre de navidad primer mensaje de un dios infante nos dice que el esta con nosotros nos ama nos busca valentía no te dejes vencer por el miedo por la resignación por el desconsuelo dios nace en un pesebre para hacerte renacer precisamente ahí donde pensabas haber tocado fondo no hay mal no hay pecado del que jesús no quiera y no pueda salvarte navidad quiere decir que dios esta cerca que renazca la fe que renazca la fe el pesebre de Belén además que de cercanía nos habla también de pobreza alrededor de un pesebre de hecho no hay mucho paja y algún animal y muy poco más las personas estaban resguardándose en las posadas no en el frío establo de un alojamiento pero jesús nace ahí y el pesebre nos recuerda que no quiso nada más alrededor sino a quien lo quiere maría jose y los pastores toda gente pobre unidos por afecto y asombro no por riquezas y grandes posibilidades el pobre pesebre hace entonces surgir las verdaderas riquezas de la vida no el dinero y el poder sino las relaciones y las personas y la primera persona la primera riqueza es precisamente jesús pero nosotros queremos estar a su lado nos acercamos a él amamos su pobreza o preferimos permanecer cómodos en nuestros intereses sobre todo lo visitamos ahí donde se encuentra es decir en los pobres pesebres de nuestro mundo ahí él está presente y nosotros estamos llamados a ser una iglesia que adora a jesús pobre y sirve a jesús en los pobres como dijo un obispo santo la iglesia apoya y bendice los esfuerzos para transformar las estructuras de injusticia y pone solamente una condición que las transformaciones sociales económicas y políticas redunden en un auténtico beneficio para los pobres es verdad no es fácil dejar el cálido sopor de la mundanidad para abrazar la belleza desnuda de la gruta de Belén pero recordemos que no es realmente navidad sin los pobres sin ellos se festeja la navidad pero no la de jesús hermanos hermanas en navidad dios es pobre que renazca la caridad y llegamos hacia el último punto el pesebre nos habla de concreción de hecho un niño en un pesebre representa una escena que impacta incluso cruda nos recuerda que dios se hizo realmente carne y entonces sobre él ya no bastan las teorías los bellos pensamientos los piadosos sentimientos Jesús que nace pobre vivirá pobre y morirá pobre no hizo muchos discursos sobre la pobreza pero la vivió hasta el fondo por nosotros del pesebre hasta la cruz su amor por nosotros fue tangible concreto del nacimiento a la muerte el hijo del carpintero abrazó la rugosidad del leño la aspereza de nuestra existencia no nos amó de palabras no nos amó de broma y entonces no se contenta con apariencias no quiere solo buenos propósitos el que se hizo carne el que nació en el pesebre busca una fe concreta hecha de adoración hecha de adoración y caridad no de habladurías y exterioridad él que se coloca desnudo en el pesebre y se colocará desnudo en la cruz nos pide verdad ir a la desnuda realidad de las cosas de poner a los pies del pesebre excusas justificaciones e hipocresías el que fue tiernamente envuelto en pañales por María quiere que nos revistamos de amor Dios no quiere apariencia sino concreción no dejemos pasar esta navidad hermanos y hermanas sin hacer algo bueno ya que es su fiesta su cumpleaños hagamosle regalos que le agraden en navidad Dios es concreto en su nombre hagamos renacer un poco de esperanza en quien la ha perdido Jesús te miramos a ti recostado en el pesebre te vemos tan cercano cerca de nosotros para siempre gracias Señor te vemos pobre para enseñarnos que la verdadera riqueza no está en las cosas sino en las personas sobre todo en los pobres perdónanos si no te hemos reconocido y servido en ellos te vemos concreto porque concreto es tu amor por nosotros Jesús ayúdanos a dar carne y vida a nuestra fe Amén Amén